Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radiofórmula.mx Ya regresamos aquí a Fórmula Espectacular y bueno, tenemos un súper invitado que ayer diste pues muchos comentarios en redes sociales. Bienvenido a Fórmula Espectacular, querido Eric Rubín. Contento con tu participación en este reality. ¿Qué tal, querido? Sí, la verdad, muy contento, una gran experiencia. Como bien lo dices, muchos comentarios en redes, mucho cariño. Este, la, me hacen sentir muy, muy querido. Y bueno, por dos razones, ¿no? Una, bueno, pues ya que supieron que era yo, me demostraron mucho cariño y la otra sin saber que era yo, le mostraron mucho cariño al personaje. Entonces, la verdad es que este, por por ambas razones, bueno, pues un proyecto muy, muy, muy lindo, ¿no? Muy, muy generoso. Juelito, adelante. Hola, Eric, buenas tardes. Oye, pues, me llamaba la atención ahora que escuchaba Princesa Tibetana, que fue un tema con el que me parece te inmortalizaste. Y ayer te escuchaba yo cantando como quien pierde una estrella y veía también al mismo tiempo los comentarios, sobre todo en Twitter, y decía, es que es innegable que es Eric, ¿no? O casi innegable. Y a lo que voy con la con esto es que, para ti, ¿qué tan difícil fue intentar cambiar la voz un poquito? Porque tienes un color de voz bien característico, sí. Pues mira, precisamente fue uno de los retos, inclusive esta fue una de las canciones que más me permitía, ¿no? El hecho de engolar la voz, como, bueno, normalmente se hace en el ranchero. Y bueno, pero sin la gente que conoce, me conoce bien o que tiene buen oído, pues sí, sí reconoce el ADN. La verdad es que fue un reto, sin embargo, además, sobre todo, ya sabiendo quién eres, ¿no? O sea, a mí me pasó que muchos de los personajes no daba quién eran, y una vez que ya sabes quién es, ah, claro, ¿no? O sea, es mucho más fácil hilar, ¿no? Algo que además. Y bueno, también creo que nosotros los que hemos tenido mucha exposición a través de nuestras carreras con canciones como Princesa tibetana, como Amameaste con los dientes, como, como este, cuando mueres por alguien, que son canciones que han conectado a un nivel masivo, pues la gente, la verdad, pues te ha escuchado, además desde, desde niño, entonces es, es, es más difícil engañarlos, pero bueno, pues se, se, se trató de hacer todo lo posible para que, para que no nos descubrí, para que no me descubrieran. Oye, oye, y por ejemplo, en este reality, ¿qué onda con la botarga? ¿Qué onda con el calor? Porque aparte, en ese foro hay muchísimas luces, ¿no? Y la cantidad de calor que se genera siempre por, ahora sí que las luces en los foros es brutal, ¿cómo podías tener esa botarga? Bueno, de entrada dije que eran como veinte kilos, pero creo que me vi muy, muy fresa, debes de pesar treinta y tantos kilos, por lo menos, se pone rudo porque además tiene poca movilidad el personaje, y por otro lado no podía respirar, inclusive tengo un ventilador dentro que me lo tenían que apagar, este, antes de cada número, porque después de cada número hablas, y pues si no se metía el ventilador, entonces la verdad, inclusive al principio estuve a punto de tirar la toalla, de que estaba muy complicado porque aparte tenía aquí unas mallas, que es por donde se respiro, pero pues sentían que se transparentaba, entonces le pusieron triple malla, y al poner una triple malla, pues es básicamente ya una tela, o sea, ya no es una malla para respirar, entonces me costaba mucho trabajo respirar, llegamos a un acuerdo, le quitaron una malla más, se quedó con dos mallas, aún así me costaba mucho trabajo, sin embargo, bueno, pues la parte de la adrenalina y de, y de, me entusiasmaba muchísimo, pues el juego de, de, de engañar a la gente, a los investigadores, y, y eso bueno, pues hacía que, que finalmente sacar adelante el show, pero la verdad es que bastante complicado, complicado, me, me tenía que cambiar cuatro veces de ropa interior, hasta de calzones, ¿no? O sea, nos exprimía, y bueno, bajé, yo creo que unos dos kilos y cacho, pero la verdad también muy divertido, muy, muy apasionante, también en algunos momentos estresante, pues estás, estás compitiendo, y no es fácil para nosotros, los artistas, hacer el ego a un lado, ¿no? Claro, adelante. ¿Tú cómo le hiciste, Erick, para hacer ese ego justamente a un lado? Y mira que yo creo que tú eres, realmente te lo digo, de los que menos tiene ego en el medio. No, pues, sí, tengo lo mío, pero sí, me he acostumbrado también como a, a no tomarme las cosas tan en serio, soy muy profesional, trato de hacer todo siempre, pues, la verdad, impecable, me preparo siempre mucho para cualquiera de los proyectos que hago, pero, pero sí, también, por otro lado, bueno, pues, entendí que es un juego que no era, que no era un concurso de canto, que no era un concurso de popularidad, este, simplemente la gente que está ahí y los investigadores votan por, por el número que les gustó en el día, ha habido gente muy talentosa y que inclusive ha hecho grandes shows que han salido, entonces, bueno, pues, creo que depende de muchas cosas y ese fue mi, mi ejercicio, ¿no? El, el tampoco no tomármelo tan, tan en serio y que no me estaban calificando a mí como tal. Erick, la pregunta de los sesenta y cuatro mil pesos, como diría el, el sabio, el clásico, a ver, eh, mucho se dice respecto al hombre de piedra, y tú que te tocó hacer, hacer un, un veto con el hombre de piedra, ¿qué piensas tú? ¿Es o no es Gloria Trevi? A ver, hermano, es que son ciertas, ciertos tonos en donde a lo mejor, pues, podría parecer, sin embargo, no, no, o sea, hay momentos en los que la verdad también me, me, me confunde porque, este, hace otra voz, entonces, la verdad, no, no te sabría decir honestamente. Muy bien. Oye, pero contento con tu participación al final del día, ¿no? Algo distinto, algo que nunca habías hecho. Sí, muy contento, como te digo, híjole, el calor, el calor, el amor de la gente, el público, el apoyo, la verdad es que me hubiera encantado, este, llegar a la, a la final, pero me quedo con el cariño del público que, en verdad, este, han llenado de comentarios de amor y de buena onda mis, las redes sociales, este, creo que casi voy para diez mil, diez mil seguidores más, este, en, en Instagram, entonces, la verdad, muy, muy contento, y además, contento con mis participaciones, estoy muy, muy orgulloso de, de, de mis números, subí apenas un cachito de, de, como quien pierde una estrella, pero voy a subir, voy a subir pedacitos de todo, porque la verdad, creo que estuvieron muy divertidos, y creo que vale la pena, que además, pues, también, la, el público los, los vuelva a ver ahora ya con la perspectiva de, de, que soy yo, y también, a lo mejor, pues, para lo mejor, la gente que, que no lo vio, no tenga la oportunidad de ver. Oye, Eric, el miércoles pasado, te vimos ahí en la función de la obra de Itati Cantoral, que tu hija, que bárbaro, que, que buena actriz, está divina, yo creo que está cinco minutos más, y le roba la obra a Itati, eh, felicidades, Eric, le estabas disfrutando muchísimo, y te hace sentir muy orgulloso de tus dos niñas, ¿verdad? Muy orgulloso, querido, muy orgulloso, la verdad, este, verlas brillar, eh, con luz propia, ¿no? Porque nosotros somos instrumentos, y somos, eh, gente que simplemente, eh, las, está ahí presente para apoyarlas en lo que, en es, lo que, lo que necesite, pero, pues, el mérito es de ellas, ¿no? Que se han preparado, que han trabajado desde muy pequeñas, este, Nina, le ha, a su corta edad, ha tenido, híjole, la oportunidad de, de trabajar con grandes directores, con grandes compañeros, que en este caso, con, con, híjole, todo el elenco, Lenny Zundel, Itati, este, en verdad, son tremendos. Está divina, está divina, la verdad. Actores. Muchas gracias. El aplauso que le dio el público, fue el reconocimiento, ¿no? Yo tenía el jueves, justamente, como buen papá, no, el miércoles, fue el miércoles, fue el miércoles, acuérdame, el miércoles, que te quedaste ahí platicando mucho tiempo en la cafetería. Sí, 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 te dimos justamente con toda, con toda esa actitud, y me encanta porque de repente dejas de ser el, el protagonista, y ahora te toca ver que tu hija es la protagonista, se lleva los aplausos, y los comentarios, como bien decía el tío Mario, hasta tu pequeña, que ya no está nada pequeña, fueron cien por ciento favorables, ¿no? Sí, pues, imagínate, se me cae la baba, también, no somos, no somos público fácil, ¿no? Somos, la verdad, o sea, somos exigentes, y somos honestos, y bueno, sabemos que todos en nuestras carreras, ¿no? Bueno, hay procesos, y creo que ya ha tenido una evolución, ¿no? En cada uno de sus conceptos, de sus proyectos, y eso es lo que me da muchísimo gusto, ¿no? Que vaya, que vaya creciendo, que vaya, sí, teniendo la oportunidad de explorarse cada vez más. Eric, pues, te agradecemos tu tiempo, muchísimas felicidades por el reality, muchísimas felicidades por todo lo que disfrutas como papá, y también como artista, y por los noventa pop tour que estuvieron buenísimos, por cierto. Muchas gracias, ya estamos de regreso en la Ciudad de México en febrero, este fin de semana vamos a Monterrey, y el próximo año Puebla, Veracruz, estén al tanto y pendientes porque vamos a andar por todos lados. Muchas gracias. Bueno, pues esto es Fórmula Espectacular, y regresamos, y don Mario de la Reguera, tiene usted por ahí una felicitación, ¿verdad? Así es, fíjate a nuestro compañero Miguel de la Cruz Juárez, que recibió el homenaje nacional de periodismo cultural Fernando Benítez, en el marco de la, ahora sí, de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, merecidísimo este premio, él es el actual coordinador de cultura en Noticias del Once, y es el periodista cultural más activo del país, no hay otro que tenga tanta actividad como él, y que lo vemos siempre en los noticieros, dando siempre la nota, y la verdad que me dio muchísimo gusto porque, porque pues él, en verdad que es, este, uno, una de las, de las personas que son ejemplares dentro de este medio que es el periodismo, siempre está presente en todos los eventos, y aparte, pues él desde sus redes sociales siempre está motivando a leer. Claro. Siempre está motivando a, a que la gente vaya a, a, a todo lo que él, a lo que él, este, presenta, y bueno, más que merecido, un abrazote a Miguel de la Cruz, por este merecido, merecido homenaje. Bueno, pues ahí está, felicidades para él, por supuesto, la cultura siempre es importante, y en temas más frívolos, don Mario, más de, más de nuestro ámbito de los espectáculos, la boda de Ana Cerradilla. Finalmente, eh, se llevó a cabo este fin de semana, la boda religiosa, en las playas de, me parece que es Jalisco, ¿no? Eh, y bueno, pues en un ambiente muy romántico, ella vestida de blanco, eh, con Raúl Martínez, pues, como seguramente ustedes bien saben. Exacto. El ex marido de Ana, de. De Marta Cristiana. Marta Cristiana Merino, ponce de León, este, y fueron los hijos que tuvieron, este, ella con, con él, estuvieron ahí presentes, y pues Ana Cerradilla se ha ganado el cariño de todos ellos, porque ahí estuvieron presentes, estuvo la familia tanto de él como de ella, y, y mira, que hace muy buena pareja, y creo que, que, que fue una boda, pues, muy bonita, muy, muy concurrida, en fin, muchas felicidades para ambos. De algunos famosos en este enlace, estaba por ahí, Miguel Rodarte, por ejemplo, Adriana Luvier. Gerardo Méndez. Luis Gerardo Méndez. Gerardo Méndez, efectivamente, Gretel Valdés, ¿no? O sea que sí, sí, varios famosos se movieron para allá, pues, para acompañar a Ana, en, pues, me imagino que uno de los días más importantes, una boda que además, pues, tenía algunos adversarios, o, no sé, porque de pronto, luego de que Marta Cristiana, recordará usted, Marta Cristiana, pues, revelara que había vivido episodios de violencia por parte de su ex marido, como que, si una, un buena, una buena parte del público, de la gente, más bien, cercana a Ana y de la opinión pública, claro, le dijo, oye, ten cuidado, este, mira lo que se está diciendo acá, y ella tomó una actitud así de, pues, este, ahora sí que lo que no fue en mi año, ¿verdad? Exacto. Y, pues, ella siguió con sus planes. Así es, exactamente, y este, bueno, y es que eso ya estaba más que acabado, lo, ahora sí que la relación entre, entre, Marta Cristiana y Martínez Hostos, salió a reducir porque ella lo volvió a revivir Marta Cristiana, pero, pero realmente creo que incluso ellas se llevan bien, tanto, este, Ana, con, con, con la anterior esposa de su marido, o sea, que yo creo que un momento así, nada más, que se comentó lo de, lo de la violencia que había tenido y todo, pero ya, ya no pasó a más, ¿no? Yo creo que ella, pues, ya reconoció que fue un buen marido y, y todos felices y contentos. Efectivamente. Y ya, ya, ya terminaste ese tema, Juanita, o quieres. Ya, 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 vamos a lo siguiente. Oigan, fíjense que ahí acabó el reality de, de baile de Telemundo, y ganó Gregorio, famosísimo como el Titi de Sin Sena, no hay paraíso, él fue el ganador indiscutible de este reality de baile, él siempre ha bailado muy bien, para mí, siendo honesto, yo creí que iba a ganar Adrián Dimonti, o esta niña Samadhi, Samadhi me sorprendió, baila increíble, que hablando de baile, ahora que fue la competencia de, de entre programas en a todos a bailar, que participó Cristal y Roger por un lado, y Esmeralda y Rafa Mercadante por el otro, wow, mis respetos para Esmeralda Ugalde, ¿eh? Qué perris, qué perris es bailando. La niña, muy bien, Esmeralda, nunca, nunca la había visto bailar, creo que como conductora he mejorado muchísimo, 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 pues sobre todo porque está en una zona que le, le favorece mucho, que es. Bueno, después de esa tremenda crítica que la aventaste hace años, ¿te acuerdas? Que la llamamos la Oprah, pero ya es mi amiga, así que ya no puedo hablar mal de ella, ya. Ah, ok, otra más a la lista. Ya, lindísima conmigo, ya, me la encuentro siempre. Siempre ha sido una niña muy linda en realidad, ¿no? Exacto, exacto. Muy linda a mí, Esmer, y bueno, pues, pues platicando. ¿Qué más, qué más contamos? Ahora, quiero preguntarles algo, ¿realmente este reality de Telemundo cubrió las expectativas? Pues yo creo que sí, porque mucha gente comentó al respecto, ¿no? Lo que sí es que el favorito era este Adrián, pero realmente también mucha gente recordó que, ¿te acuerdas que cuando él dijo que iba a ganar no sé qué otro reality aquí en México, que iba a donar no sé qué tanto dinero, y a la manera no donó nada. Yo creo que eso influyó para que él no ganara en esta ocasión, ¿eh? Aunque fuera que estuviera en otro país, pero la gente tiene buena memoria, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, ay, no, Adrián, yo lo quiero mucho, tío Mario, así que no se meta con él, porque es mi amigo. No, yo no me estoy metiendo con él, estoy recordando nada más. Usted se está metiendo con él, ¿no? Sí, no, no, para nada. Acuérdate. Él es mi íntimo, amiguito. ¿Te acuerdas que fue multiplicado en México por ese motivo? No, no, pero este no es el programa de los amigos de Gabo, ¿eh? O sea, tranquilo. Ah, no, ya. Oigan, pues, pues, este, ¿qué más? ¿De qué más hablamos, tío Mario? ¿Usted tiene algún tema? Pues yo te había comentado de que preguntan, es que ya ves que subieron, que tuviste un altercado con un amigo tú, ese fin de semana, y están preguntando qué fue lo que pasó, que... A ver, yo no me sé qué es, Gabo, qué es eso. Bueno, o sea, ahí en la comadrita subieron, ¿no? del, el altercado, le digo, pues, que no, que tú, ¿qué mejor tú para explicarlo? ¿Qué fue lo que pasó? Pues, pues, lo que publicó la comadrita sí fue cierto, este, ayer, a mí me da mucha vergüenza esto, ay, no, tío Mario, qué gozo, ¿por qué me pregunta esto? En resumidas cuentas, fue un momento muy incómodo en mi vida, muy incómodo, este, pues, encontré a la persona con la que estaba saliendo hace cinco meses con otra persona en un antro besándose, obviamente, pues, no te la pasas nada chido, ¿verdad? Y, no, 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 o sea, solo fue una discusión de voz, nada más, de, pues, saben, o sea, así, muy similar. Pero tú que eres tan bravo, yo pensé que habían llegado a dos golpes. Pues ya ve, tío Mario, siguiendo los consejos de Juelo Farley, ¿no? Será. Sí, sí, porque serás bravo, pero no incivilizado, ni tonto, ¿verdad? Exactamente. Y lo único que yo puedo decir, que es que esto, esto que nos pasa a veces, estos tragos amargos de, de, el amor, pues, nada más te hace que tu chip se recetee y que entiendas que, que, pues, que la vida es así, ¿no? Y hay gente que, pues, no, nunca va a estar en tu vida y así. Sí, yo creo que todo llega en el momento en que tiene que pasar. Amén. No estamos aquí para un programa de, de, de ayuda, ¿verdad? O de superación personal, pero sí te digo, y le digo a toda la gente que regularmente las acciones que nos rodean, pues, son simplemente la respuesta que necesitamos de eso que llamamos universo. A veces no nos damos cuenta en el primer momento, pero al final, al final nos terminamos, lo terminamos asimilando, Gabo. Así que a ustedes decimos, buena suerte. El radio escucha que dice que que tenía común Gabo Cuevas con Dolores del Río. ¿Alguien sabe que tienen común Gabo Cuevas con Dolores del Río a raíz de este, ese desencuentro? No, no, a ver, ¿qué es el Mario? No, 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 ni yo tampoco. Ah, yo tampoco. Yo no me enojo, usted sabe que yo lo amo, dígamelo. No, 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 no. Gabo como el tiche. Es que, es que, es que, es que el gran, el gran amor de Dolores del Río fue Orson Wells. Sí. Ah. Ya, pues, pues. No, pues me quedé igual, don Mario. Pues sí, tío Mario, es que así se llama el morro, Juelito. Ah, ok. Ese es su nombre, por eso. Ya. Pero bueno, ya, 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 gracias a todos los que se preocuparon, yo estoy bien. No pasó nada. Exacto. Y aquí estás de pie para seguir adelante. Obvio. Para levantar el evento. Next, next, next. Sí, tío Mario. Yo en Geraldine Bazán, me pusieron el cuerno. Pero bueno, oigan, otro de los temas que me gustaría platicarles es que el sábado me encontré a Mario Bautista. Ay, cómo me cae re bien en Mario Bautista. Neta, neta, neta. ¿Dónde te encontraste Bautista? Ves que Mario está de jurado en Todos a Bailar. Sí. Tiene una novia espectacular, hermano, espectacular, guapísima. La había visto en fotos, pero no en persona. ¿Sabemos quién es? Es una modelo. No me acuerdo su nombre, pero yo platiqué con él sobre este tema. En el siguiente corte les voy a presentar la entrevista de cómo él está cuidando justamente su relación, porque pues al ser influencer, quieras o no, siempre como mucho morbo de lo que él hace y todo esto, pero la chava fue acompañarlo al foro, estuvo al pendiente de él, estuvo. Oye, ¿quién estuvo de jurado el sábado, además de Mario? Maya Caruna, estuvo de invitada. Maya Caruna. Repitió. Repitió. Y que sigue el grupo de Denise, el que más se gusta, que subiste, ¿no? De que es su favorito, ¿no? Para mí, Denise, Natalia y Gary son mis favoritos. En esta ocasión, Gary ganó la medalla, que por cierto, su mami falleció hace unas horas, tío Mario. Nuestro peso. Le escribí. Es un chavo buenísimo, buena persona, ojalá que, que les voy a platicar que él tenía el plan de irse a llevar a su hija Luna, que conociera a su abuela, y en esto llega el reality, y por tiempos del reality no pudo ir justamente a donde es él, Costa Rica, perdón, pero bueno, le mandamos un beso. Un abrazo. Y un abrazo. Y para todas las personas que luchan contra el cáncer, millones de besos de fuerza y de amor. Vamos a una pausa. Salud para ustedes. Bueno, pues ya estamos de regreso en Fórmula Espectacular. El público me dice, Gabriel, que hoy te perdone todo después del incidente del fin de semana. No, con Gabriel hay que tener mano dura, porque si no se nos sale del carril. Hoy lo aprovechamos. Ah, pero te voy a decir una cosa, jefa, ¿eh? Dígame. Gracias a Dios me tocó trabajar el fin de semana, y ocupar mi mente en estar buscando notas. El trabajo siempre es una gran terapia. Sí. Y ir al foro de todos a bailar, y ver a Natalia, ver a Gary, apoyar a los que son mis amigos y todo, y aparte, el sábado también me tocó trabajar en un antro, que por cierto, gracias a Dios ya tengo otro antro como RP, entonces ya luego los invitaré. Está bien padre, jefa, ¿eh? Para ir a echar el perreo. Bueno, bueno, nada de tristezas, tenemos semanas muy duras por delante de trabajo todos, así que vamos a darle duro, ¿no? Que de eso se trata la vida. Pero bueno, vamos a todos a bailar, que nos ibas a presentar algo de Mario Bautista. Sí, pero alárgate tantito, porque yo por contarles el chisme. Mario Bautista le da diez a todos los participantes, me tiene harta, no sabe más que dar dieces. No es estricto Mario Bautista, es encantador. Ahí son todos los Marios, así somos todos los Marios. Es como la lucerito de todos a bailar, es la lucerito. No, no, oye, pues no, tienen que aprender los jueces de todos a bailar, a ser más rudo, ¿no? Para, porque eso nos gusta. A ver, Flor, pero hagamos un ejercicio, espérame, a ver. Dígame. Yo, imagínate que yo tengo siete años, acabo de bailar para ti, y lo hice desastrosamente. ¿Cómo me lo dirías tú? Ay, sácate. Yo te lo diría, oye, qué feo. Yo le diría, mi amor, ¿no te gustaría mejor ti hacer tu tarea? Yo le diría, felicidades a todos por el esfuerzo, pero esta es una competencia chiquito, no te aprendiste bien la coreografía, te faltó sonreír, chocaste con tu papá, y tú, que eres el comandante, o no sé cómo le llaman, no lo apoyaste, y entonces el resultado fue un desastre. ¿Qué tal fue eso? Y yo en puchero, ya. Qué difícil papel para los jueces, ¿eh? Pero a ver, tú dime, en hoy calificaron niños, yo nunca vi el show, porque obvio estoy al aire acá, pero ¿cómo le hacían con los niños? Pues eran sumamente cuidadosos, o sea, muy sutiles, este, ¿sabes qué? Chiquito, yo creo que hace, hace dos días lo hiciste mejor, hoy, hoy como que te faltó un poquito de esa magia que tú tienes, pero estamos seguros, estoy seguro de que lo vas a hacer mucho mejor la próxima vez, hay que echarle muchas ganas y así, o sea. Ajá. Sí son muy suaves, tienes que tener mucho cuidado con los niños. Pues sí, pero ¿sabes qué, jefa? Ahí yo sí te voy a debatir, ¿eh? Perdóname, pero mi Mario Bautista es inspiración para niños. Yo creo que él no podría jugar el papel nunca de ser el villano, porque recuerda que él nació en una red social y que su gran engagement, pues ya crecieron, tienen dieciocho, diecisiete, pero esos niños hace seis años, siete, tenían once, diez años, me explico. Entonces, sí creo que de repente Mario se ha vuelto como el influencer tierno, el niño, así que las niñas lo ven como su príncipe adorado, y creo que él tiene una doble responsabilidad. En el caso de la tía Regina, quiere ser villana, pero es cómica, le falta hacer piezas así. Y luego, Maya Caruna, ¿yo me duermo con ella? No, yo me duermo. Que me inviten un día a mí. El labo de esa vida ahí, ¿verdad? De juez. Ay, no, qué miedo. Lo que yo creo es que aunque seas inspiración para los niños, tienes que aprender a calificar, o sea, los jueces que están maíz sentados, para eso están, para que te digan que está bien, que está mal, en que te equivocaste, que puedes mejorar, y que no se sientan todos seducidos ante la ternura de los niños, porque entonces no concurse, ¿no? Si nos vamos a seducir todos. Pues acuerdas de Verónica Castro cuando fue jurado, ¿te acuerdas? También todo era bonito, nunca pudo ella. Bueno, terminaba llorando con ellos, y que le recordaba la nieta, y bueno, fue, fue, pues todo mundo también eso le gustaba, ¿no? Pero tenían un equilibrio, ¿no? Sí. O sea, tenían un equilibrio, y ¿quién era el otro juez? No me acuerdo, pero sí había un juez que decía las cosas malas, que en este caso están tratando de que sea Regina y Maya, pero todavía salen seducidas ante la inocencia de los chiquitos, sí. Yo quiero que, ojalá, tú que tienes ahí cerca, Ángela Ponte, que metan a la maestra Guille una semana, una, una semana. Te lo prometo que en una semana, un fin de semana, la maestra Guille va a poner el ritmo que tiene que tener la crítica en ese reality, ¿no? Porque ella sabe de técnica, sabe de montaje, su equipo de montaje es el que el que coloca, y que sea como fue en la academia, ruda, crítica, y perdón, pero pues hay niños que no bailan, ¿no? Hay personas que no bailan, o sea, yo amo mucho a Ernesto, y le echa muchas ganas, y Ernesto está ahí porque el público lo ama, pero en la pista no tiene una técnica limpia, lo entiendo, él es deportista y lo hace increíble, pero él tiene un gran ángel que lo cuida y lo protege y lo va a llevar hasta la final. Oigan, ¿a qué hora se los digo? ¿No? Después de ganar un hexatlón que toda la gente lo amó, pues la gente lo quiere y lo queremos mucho, pero sí creo que tienen que ser más más rudos, ¿no? Y si ya te dije que eres liosa, pues eres liosa, y punto. Y mira, se hizo el silencio con tu comentario. Sí, a mí me parece bien, efectivamente. Ahora, también, por ejemplo, la familia de Dennis ya se ganó el cariño del público, pero tampoco es que sean los mejores bailarines. El sábado que tuvieron una batalla con la familia de Natalia Juárez, creo que lo había hecho mejor, creo que era Natalia la familia, lo hicieron mejor y sin embargo ganó Dennis. Y todos los jueces estaban seducidos ante la ternura de la familia de Dennis y del niño de Dennis. Seamos honestos, tampoco son muy buenos bailarines. Ah, pero eso sí, ¿no? Eso sí, qué bueno que ganaron. Es que sabes qué, jefa, perdón, pero la hermandad es la hermandad. Y ahí hay pura hermana de luz que ilumina y saca la luz, así de sencillo. Y yo, ahí sí te difiero, para mí, la familia de Dennis es mi favorita, junto con la de Natalia, Natalia Alcocer. Amo esa en tu favorita, pero no, no bailan así como que súper bien, ¿no? No, 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 perdóname, la de Natalia es la niña que baila. No, la de Dennis. Bailan muy padre. ¿Qué van a bailar? Muy congelados. Ay, no, a mí sí, que a lo mejor vas a decir que se aturan de jotería, porque sí es como ya tu moche, pero bailan padre. Me parece que, me parece que estás seducido también ante la amistad, pero bueno, de eso se trata el show, y qué bueno, y la les haya ido mejor esta vez que la anterior, dime. Ya tengo el el audio de mi querido Mario Bautista, que llegó con una buena asistente, su novia fue su asistenta en esta ocasión, y aquí nos platica, pues, de cómo cuida su relación ante todas las mujeres que luego le quieran enviar, pues, cositas peligrosas a Mario Bautista, para que no caiga en la infidelidad, muchachos. Es una relación sana, en este medio que de repente, digo, ustedes como figura pública se exponen mucho, ¿no? ¿Cómo cuidas a tu pareja? Pues, papi, con una buena base, llena de valores y principios importantes para los dos, yo creo que lo que hicimos, Dani y yo, al momento de juntarnos, fue justo hablar de lo que los dos creíamos que era una relación, y lo que los dos queríamos, y lo que podíamos ofrecer uno al otro, porque sí, lo que sentimos los dos fue algo que yo no había sentido con alguien más, y yo le dije, hay que crear todo en esta relación, a partir de ese sentimiento, porque eso es cosechar un árbol de buena manera. No, 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 todavía tengo 25, me niña, tengo 25. Listo, Mario, gracias. Ya ven, él se cuida y estoy alzando la mano para que me invite a la boda, jefa. Espero que este sí me invite a la boda. ¿Pero estamos llegando hasta boda, Gabo? Ya, pues ya llevan varios, varios, y ya es la que le ha presentado a sus papás. Está muy guapa la novia, muy, muy guapa. Oye, y a ti que te tocó ver el duelo de programas de Corazón Grupero y de Vengan Alegría, cuéntanos un poco. ¿Como crítico o como compañera de trabajo? Pues como quieras, como periodista de fórmula espectacular, ¿no? Pues la verdad es que le faltó mucho ensayo a Cristal y a Roger, muchísimo. Creo que no ensayaron lo suficiente porque a mí me tocó que cuando llegué, yo llegué como a las 8.40 al foro, porque nos tocó una guardia en el aeropuerto de Sergio Mayer, entonces ya vamos un poquito tarde, y yo veía que Esmeralda y Rafa estaban en la zona del comedor de los foros de Azteca Novelas, y seguían ensayando y ensayando y ensayando y ensayando y macheteando y macheteando y macheteando. Todo, ¿eh? Como una hora estuvieron ahí y ellos limpian. Y cuando los veo en el escenario, la verdad es que yo sí tenía mucha fe en Roger y en Chris. A Chris le gusta bailar mucho, pero y aparte sabe, las coreografías se le dan muy bien, pero como que no ensayaron bien, bailaron bien, pero no tan bien. Y Esmeralda, Esmeralda es como para que participe en un reality de baile, ¿eh? De baile, de deporte, de todo. Vamos a la pausa, con Rosia, regresamos en un instante, no se vayan. Ya estamos de regreso en Fórmula Espectacular, gracias por seguir con nosotros. Y bueno, vamos a hablar de Masterchef porque hubo sorpresa este viernes, nos enteramos que Aida Cuevas no regresó a la competencia, se acordarán que Aida enfermó de COVID cuando pues varios de los de los integrantes del programa se enfermaron, Aida fue una de ellos, y al final su situación era más delicada y los médicos no le permitieron regresar, nos enteramos apenas en el programa del viernes, se tuvo que, se tuvo que ir, y bueno, con ella, Matilde Obregón, que la estaba sustituyendo y que lo estaba haciendo muy bien, así que fue doble tristeza para todos, Analu. Aquí ando, aquí ando, perdón, aquí ando, perdón, perdón, es que le pongo mute porque estoy en TV Azteca, pero bueno, lo que quería decirles era que, claro que fue doble tristeza porque fue la pérdida de Aida que aparte se volvió muy querida entre el público, Flor, y bueno, Matilde que regresó, la verdad, a hacer un súper papel, y que yo creo que la gente se dio oportunidad de conocerla un poco más, ¿no? Claro, claro, pero bueno, ni hablar, afortunadamente está bien, Aida, después de todo, tuvo que dejar la competencia, ya estamos en la recta final, faltan dos viernes, para el final de MasterChef, y ya veremos quién gana. Le damos la bienvenida a Laura Flores, en la recta final del programa, que ya estás con nosotros, querida Laura, espero que me estés escuchando, justo estabas escuchando. Estoy escuchando, estoy escuchando, y estaba escuchando la nota de lo que estaban diciendo, y sí, fue súper triste que Aida se nos enfermara y se tuviera que ir, a mí me dolió muchísimo, a todos, y como ustedes dicen, Aida es un ícono de nuestro espectáculo, es una mujer muy, muy querida, y yo me puedo dar el uso de decir que somos amigos. No, y además les tocó vivirlo, ustedes lo sabían, no lo podían decir porque el programa está pregrabado, ¿no? Y apenas ahora lo estamos viendo al aire, pero ustedes se dieron cuenta de todo, Laura. Sí, o sea, fue muy duro, y creo que yo la contagié, fíjate. No me digas. Creo que sí, creo que fui yo la que la contagió, desgraciadamente, porque el día que yo me sentí, COVID, fue justo esa mañana, desde yo de esos resultados, no sabía que lo hizo de la mañana, pero eso iba a tener hasta la tarde, pero me entró un mensaje. Entonces, cuando me entró un mensaje, yo ya había estado pegada al teléfono celular de Aida viendo un sitio ocultado. Entonces, no se me ocurre otra, aquí la todo platicamos, que creo que sí, desgraciadamente, creo que yo la contagié. Y eso es muy triste, porque no lo sabía. Bueno, nadie es culpable en este caso. Es una enfermedad que no tiene palabra de honor. Muy probablemente, pues, obviamente eras asintomática, y nadie tiene la culpa. Creo que todo es lo que... No, o sea, yo tenía síntomas, pero no sabía qué era. Ya me habían hecho la prueba de COVID, que salió negativa. Y luego me la volví a hacer, y ahí es en donde salió positiva. Pero... Ay, qué lástima. ¿Tenemos problemas con la comunicación, Laura? Increíble. Estoy escuchando perfecto, ¿eh? Nosotros a ti, ¿no? Se nos va un poco tu audio, así que vamos a aprovechar antes de que, ahorita que te estamos escuchando bien, que nos cuentes, porque traes un lanzamiento musical importantísimo. Sí, Laura, estoy muy contenta. Porque Andisuno y yo hicimos un dueto bien bonito que se llama Verte Otra Vez, que ya está disponible en mi canal de YouTube, Laura Flores de México, está el video. También en las redes sociales de Andisuno lo pueden obtener, lo pueden ver, lo pueden, este, comprar, lo pueden descargar. Y ojalá que les guste. Es una canción súper fresca, divertida. Es como... Ya la perdimos, ¿verdad? Sí. Ahí está, creo que ahí está otra vez. Aquí está. ¿Me oyeron o no me oyeron? Sí, sí, Laura. Sí, sí, la verdad. Perfecto, perfecto. Una disculpa. Normalmente cuando tengo una entrevista, arreglo que alguien vaya por mi chico a a la escuela, pero esa personita tuvo un inconveniente de último momento, pues por eso estoy en el coche, camino a la escuela. Ah, no. Es una parte de respeto para la entrevista, pero no dejamos a los chamacos. No, 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 100% comprensible y lo entendemos porque eres una madre fabulosa. ¿Piensan presentarse o ya con esto concluyes el año y será hasta enero, Laura? Pero vamos a hablar, lo que dirás, cerramos el año con esto, yo ahorita la verdad estoy muy enfocada que me voy a llevar a mis hijos de vacaciones, Dios mediante, y a ver si el COVID no se nos atraviesa, esperemos que no, y este, ya en enero con todo de regreso. ¿Y a dónde te vas de vacaciones, Laura? Me llevo a los chamacos a Canadá, me los llevo por favor, venidos a Wixler, y este, híjole, este viaje, se los he platicado desde hace como dos años, llevo dos años ahorrando para nuestro viaje. Te va a ir increíble, Laura, gracias por estar con nosotros, de cualquier manera, mañana volvemos a platicarnos, tú y yo, y lo hacemos ya con más calma, ¿te parece? Ya con los pies en un solo lugar, sin andar entre la rueda. Ándale pues, te mandamos un beso. Y que Dios me los retira. Cuídate, mi Laura. Gracias. Gracias, mis corazones. Bye, bye. Laura, Flor es como siempre una dama con nosotros, y mira cómo se casaron las notas que estábamos dando de Aida Cuevas y Laura, no sabía yo esto, que Laura cree que ella fue quien lo contagió, pero no, aquí no hay palabra de honor, amigos, ¿no? El COVID no, no respeta absolutamente nada, Joelito. Sí, hombre, como nos hemos enterado de tantas historias, y también imagino, Flor, que para la persona que de pronto, de alguna manera está consciente de la posibilidad de ser responsable de un contagio, debe ser algo fuerte, ¿no? Pues sí. De alguna manera puede ser fuerte, pero nadie es culpable, ¿no? Es como cuando nos enfermamos en Venga la Alegría, ¿quién te contagió? Bueno, pues Fuente Ovejuna fue, porque en varios nos enfermamos, ¿no? E íbamos cayendo como pajaritos, primero uno, luego el otro, luego el otro, luego el otro, era como una cadenita, pero ¿quién puede decir quién contagió a quién, si realmente todos estábamos en medio de una pandemia tremenda, ¿no? Yo creo que aquí, pues ni modo. Ahora, qué lástima por Aida Cuevas, porque siento que era una de las participantes que generaba un contenido padre en Masterchef, porque o lloraba, o se ponía nerviosa, o avanzaba, o hacía platos magníficos, como que ella siempre dio mucho contenido dentro del programa, Mario. Oye, pero la gran sorpresa ha sido la bebechita, ¿verdad? Sí, pero también ya salió, porque ya ella cumplió su ciclo cuando regresó Pati Navidad. Exactamente. Ahora, les digo algo, qué bien que salió Matilde, porque de no haber sido así, salía Estefanny Salas, que para mí es una de las ganadoras, se dieron cuenta de que quedó Estefanny Salas al final, o sea, le hubiera tocado a Estefanny. Y estuvo a punto de irse Estefanny, por lo que yo vi, dije, bueno, quién sabe qué fue, yo creo que la salvó un poco, porque es la favorita, pero, en la decisión, pero yo pienso que incluso la que merecía salir era más Estefanny, que Matilde. Pues sí, pero Matilde estaba sustituyendo a Aida, y ya había salido, sí, era como que, era como complicado, la verdad, pero bueno, ya casi nos estamos despidiendo, este fin de semana también se casó Ana Cerradilla, allá en Carelles. Lo comentábamos hace un ratito. ¿Ya lo comentaron? Sí, sí, sí. Oye, ¿y saben qué tipo de ritual tuvo? Porque no era una boda como tal religiosa, ¿no? Pues yo diría que era como un ritual religioso, nada más, porque efectivamente ella se casó el año pasado, ¿no? Ajá. No, pero yo hablo de su primer casamiento que fui a cubrir para fórmula dominical, imagínate, ¿es entonces yo era virgen? O sea, fue hablando de hace diez, diez, once años. Sí, yo me quedé con, porque varias notas periodísticas hablan de una boda religiosa, pero en realidad ellos estaban como a la orilla de la playa, ahí en esta reserva ecológica que se ve que estaba hermosa, ¿no? Ahí en el estado de Jalisco, pero yo me imagino que fue algún ritual especial, no propiamente un matrimonio, porque tú ya fuiste a un matrimonio religioso, ¿no, Gabo? Pues, pues, yo fui cuando ella se casó, te hablo como diez, once años, me acuerdo que fue en Santa Fe, más o menos. Ajá. Y sí, ella tuvo una una boda civil y luego tuvo una religiosa, pero se divorció como al año y medio, a los dos años, y empezó luego a salir con este actor Julián, el que le interpretó a Juan Gabriel, al colombiano. Ajá. Y ya no se había casado. Estuvo con, que estuvo con ella en la novela esta de la viuda negra, ¿no? La viuda negra. Ahí fue donde. Buenísimo ese actor, ¿eh? Ajá, muy bueno. Julián Román, ¿verdad? Julián Román, sí, sí, sí. Y ya luego se enamoró de este señor millonario. Ajá. Amigo, que es ex de Marta Cristiana. Que fue esposo de Marta Cristiana, pero él creo que también estaba casado antes de Marta Cristiana, ¿eh? Oye, pues que se apuren todos los novios, porque ahí viene otra vez la cuarta ola, y todos los que tenían planeadas sus bodas me tienen muy preocupado, no voy a hacer que se las tengan que cancelar después. Es que cómo hay gente que... Cuidado, cabrón, es por la mía, Flor. No te preocupes. Por la mía. No te preocupes. No, ya por la tuya ya había dejado tranquila el mundo, pero ya nos vamos. Gracias por habernos acompañado, Mario. Bye, que bien estar con ustedes. Bye. Analu. Gracias. Gracias, nos vemos y les mando un abrazo, que tengan lindo lunes. Gabo. Los quiero muchísimo, gracias, bye. Joel. Hasta mañana a todos, buenas tardes. Gracias al ingeniero Manuel en controles, a Rafael en la producción, se quedan con el padre José de Jesús Aguilar, coman rico, buen inicio de semana, bye, bye. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radiofórmula.mx. Gracias. 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 Gracias.